Han sido escogidos los delegados y ha sido hecho el procedimiento de convocarlos a participar del congreso. Comienza la sección del congreso. ¿Cuál es el procedimiento que allí se vive para aquellos amigos que no necesariamente formarán parte de ese grupo de delegados? Bueno, pastor, hay un programa que se elabora previo al congreso y hay un material que también los delegados reciben, que es una carpeta con el programa, con la copia de la constitución y estatutos vigentes, con la copia de la comisión, la comisión de con la constitución y estatutos que se está haciendo recomendaciones. Además de eso, ahí están los informes de cada uno de los administradores departamentales del campo, el informe financiero. Es decir, que ese miembro tiene la oportunidad de poder recibir toda esa información y cuando llega al congreso ya tiene una idea de qué es lo que va a ocurrir. El programa establece la apertura del congreso, tiene que haber un coro establecido, se presenta el informe de la comisión de constitución estatuto con el nuevo documento para ser votado y aprobado en esa comisión. Luego viene el informe de cada uno de los administradores y luego que se lleva a cabo esa primera parte, entonces viene el nombramiento de lo que se conoce como la comisión organizadora. En adición a ese paquete de documentos que presenta el pastor, hay unas normas parlamentarias. Esos son documentos informativos. Las normas parlamentarias sientan las bases de cómo es el procedimiento de propuestas, cómo se conduce la reunión, quién puede hablar y cuándo puede hablar, porque nuestra iglesia es sumamente organizada y entendiendo que existía una necesidad de tener un documento propio, no utilizando las normas parlamentarias de Roberts, que son las más conocidas a nivel mundial. Tiene su propio conjunto de reglas parlamentarias que los delegados reciben junto con los informes. De manera que si usted ha sido elegido como delegado, puede tener acceso a esa información e ir estudiándolas de manera que se pueda anticipar a la forma en la que se debe conducir allí. Eso quiere decir que el congreso no empieza el día que inicia sesión, sino que existe todo un proceso previo para que cuando el delegado llegue a tomar decisiones, a poder votar y a dar opiniones, esté debidamente informado para hacer su función de manera efectiva. Qué proceso tan lindo, pensando en la responsabilidad que se tiene como organización de poder cumplir con la misión y que no sea simplemente pues que lleguemos allí y a ver qué pasa. Creo, pastor, que esto que nosotros estamos haciendo hoy es parte de ese proceso previo porque estamos compartiendo información, no tan solamente para los delegados, estamos compartiendo información para la iglesia porque hay muchas personas, muchas miembros de la iglesia que no saben lo que es una comisión de nombramiento. Tal vez escuchar comisión organizadora, ¿qué será eso? Y ahora pues al escuchar qué es la comisión organizadora, cuáles son los diferentes eventos que ocurren dentro de ese congreso, pues esto es parte de esa preparación previa, de tal forma que cuando el miembro llegue ahí, el delegado llegue ahí, tenga una idea de qué es lo que va a ocurrir ahí y no le tome por sorpresa lo que ocurre ahí. Aprovecho su comentario entonces para preguntar cuáles son las comisiones que se establecen dentro del proceso del congreso y cuáles son las funciones de estas. Bueno, en este caso mencionamos la comisión organizadora. La comisión organizadora es la primera comisión que se reúne. La constitución establece cuál es el procedimiento para nombrar esa comisión organizadora. Hay una fórmula que establece para determinar cuántos delegados por federación, además de establecer cómo se seleccionan esos delegados por federación, que son los enviados por las iglesias locales, también determina cuántos obreros o qué cantidad de obreros forman parte de esa comisión organizadora. La comisión organizadora pues tiene la función de nombrar la comisión de nombramientos y además de eso nombra el presidente y el secretario de la comisión de planes y recomendaciones. Es importante mencionar que esas comisiones no tienen vida propia, sino que son ratificados sus nombramientos en el pleno. Es traído un informe y la sala ratifica o no la propuesta que trae la comisión. De manera que así vamos avanzando. Eso quiere decir que a pesar de que existen comisiones, todas las decisiones de esas comisiones vienen al pleno, es decir, a la totalidad de los delegados para que estos ratifiquen o no las decisiones o propuestas que ellos han hecho. Así es que funciona la iglesia. Entonces, escuché varias comisiones en el proceso que Valles iba comentando. Tenemos la comisión organizadora, que es la que establece la comisión de nombramiento. O sea, es una comisión grande que ha de escoger, tratando de usar el vocabulario más común para los procesos de la iglesia local. Una comisión grande que escoge la comisión más pequeña que ha de nombrar las posiciones. Escuché también que hay otra comisión que se llama Reglamentos de Planes y Recomendaciones. Planes y Recomendaciones. ¿Cuál es esta comisión y qué hace? Bueno, esta comisión de planes y recomendaciones es la comisión que se reúne mientras la comisión de nombramiento está en sesión. Es decir, que hay dos comisiones que están funcionando simultáneamente, nombramiento y comisión de planes y recomendaciones. Esta comisión es bien importante. A veces, pues, quién sabe, a algunos no le dan la importancia, pero entendemos que esta comisión es la que forma parte. Todos los delegados que no son parte de la comisión de nombramiento son parte de esa comisión y ahí se discuten, se presentan los planes. Yo como miembro de la iglesia local, como mencioné ahorita, voy con la visión de saber y entender y quiero compartir lo que yo entiendo o mi iglesia, perdón, lo que mi iglesia debe, quiere que se haga en ese congreso y decisiones que se tomen que redunden en el bienestar de esa iglesia, de esa federación o de los miembros de ese lugar. Y ahí ese miembro tiene la oportunidad de poder presentar esos planes, hacer recomendaciones, presentar ideas para el adelantamiento de la misión y el servicio de la iglesia en esa región. Y sabemos verdad que las asociaciones están compuestas por varias federaciones o regiones, pero no necesariamente las necesidades de una federación son las necesidades de otra federación. Así que el delegado lleva su visión de qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que debe hacerse en esa iglesia local, en su federación. Y ahí en esa comisión tiene la oportunidad de compartir los proyectos, los planes, lo que ellos entienden que debe hacerse para el adelanto de la causa del Señor en esa federación y también en esa asociación. Con funciones diferentes corren de forma simultánea ambas comisiones. La que el pastor describió, que es la comisión que trabaja con los planes y recomendaciones a futuro y la comisión de nombramientos que se va a encargar de traer una propuesta a la sala de los nombres de los individuos que van a ocupar las posiciones que ya hemos mencionado. La intriga para la mayoría de la gente, ¿verdad? Es el proceso de la selección de los líderes que han de trabajar en favor de la iglesia por los próximos cuatro años. ¿Qué pasos se toman de forma consciente para que la comisión organizadora tenga una representatividad plural de los delegados y que no esté cargada a favor de la visión de algunos de los grupos que participan del Congreso? El reglamento de la Conferencia General o los reglamentos de la Conferencia General de la División Interamericana promueven la participación de todos los sectores de la iglesia. Adolescentes, jóvenes, damas, adultos, personas ancianas. Y cuando la iglesia toma en consideración el consejo que dimos anteriormente, cuando se va a nombrar la comisión organizadora, hay una fórmula que la tengo aquí. Que quiero compartir con ustedes. ¿Cómo se determina cuántos miembros debe tener cada federación para representar a esa federación en la comisión organizadora? Se toman las iglesias del campo local de la asociación, se multiplica por punto 33. Ahí nos da un factor divisor. El resultado se divide, o ese factor divisor, por la cantidad de miembros de la asociación. Luego, el resultado se divide por la cantidad de miembros de cada federación. Y el resultado final es la cantidad de miembros por federación a la comisión organizadora. Vamos a utilizar un ejemplo. Tenemos aquí ejemplo hipotético. 127 iglesias por punto 33 nos da 41.92, quiere decir redondea 42. 14.054 dividido entre 42 da a 334. Vamos a poner que la zona A de ese campo modelo tiene 2.500 miembros. Se divide en 334, así que nos da a 7.48 delegados por esa zona. Quiere decir que esa zona, esa zona A que describimos con la zona A, tiene derecho a 7 delegados. Como esas zonas están divididas por distritos, se dividen esos siete entre los distritos y se espera, ¿verdad? Que cuando esos laicos se reúnan para determinar por distrito quiénes son las personas que van a formar parte de la comisión organizadora, se tome en consideración eso. Jóvenes, damas, adultos, que haya representación. En el caso de los obreros, pensando en cuánto le toca, qué cantidad le toca en la comisión organizadora, pues el 10% de los que son miembros de la comisión organizadora por las iglesias, vamos a poner que son 50, pues el 10% son 5. Quiere decir que de los obreros se nombran 5 personas representando a los obreros para ser parte de la comisión organizadora. En ese caso también, pues debe haber pastores ordenados, pastores licenciados, maestros, personal de oficina, cualquier otro tipo de empleado de la asociación debe ser nombrado dentro de ese grupo para que haya representación de todos los grupos en esa comisión. Sí, comprendí bien porque hay muchísimos aspectos técnicos. Yo podría resumir que la responsabilidad mayor de la comisión organizadora, es decir, de aquella que selecciona quiénes han de nombrar los puestos, está sobre los laicos que representan las iglesias locales en términos de balance numérico. Estoy ahí entendiendo lo correcto. La concentración más grande de esa comisión reside en los laicos. Utilizando el modelo que mencioné ahorita, 50 laicos y 5 obreros. ¿Existe alguna restricción para pertenecer a esta comisión organizadora? Ninguna. Todos los delegados pueden formar parte, si son designados, de la comisión organizadora. Bajo esa premisa, ¿qué pasa dentro de esa comisión organizadora? ¿Qué es lo que se escoge? ¿Cómo se hace? Se va a nombrar la comisión de nombramiento, que como dijimos hace un momento, es el grupo de personas que va a trabajar sobre una propuesta a presentarse a la sala de los nombramientos que se espera tener en la dirección de la asociación. Esa comisión va a trabajar con un grupo de nombres que está o números de personas que ya están predeterminados en los estatutos. Cada asociación tiene un número diferente de personas que van eventualmente a participar de la comisión de nombramiento y esto es en función de la cantidad de miembros que tiene la asociación. Y entonces, para comprender, esta comisión va a seleccionar los nombres de las personas que representan las categorías particulares. Si la comisión de nombramiento pidiera, de forma hipotética, dos pastores, pues esta comisión organizadora nombraría los nombres por nombre. Esos dos pastores que han de ser sometidos para aprobación. No es una cantidad, sino la selección de los miembros particulares. A la función le va a poner nombre. Perfecto. Cuando esta comisión establece una propuesta y determina los nombres particulares que corresponden a pasar a la comisión de nombramiento, ¿estos nombres pasan automáticamente a formar parte de la comisión de nombramiento o existe algún proceso de ratificación? Viene un informe a la sala en el cual el secretario o secretaria de esa comisión plantea dos propuestas fundamentalmente. Una, el presidente y el secretario de la comisión de planes y recomendaciones, de la cual hablamos ahora. Y otra propuesta va a ser los nombres de la composición de la comisión de nombramiento. Y la sala decide si acepta o no la propuesta que se le está haciendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!